Continúa en el uso del tiempo del interbloque federal el diputado por la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani. Gracias, Presidente. Quiero aclarar desde el lugar que voy a hablar en este debate de la previsional. Quien habla se opuso, siendo muy joven en la década de los 90, cuando en nombre del peronismo se privatizaba la seguridad social en la Argentina. Como se privatizó muchas cosas más en esa década. Quien habla se apoyó y se puso fervientemente a disposición cuando también el nombre del peronismo se estatizaba en este siglo al sistema de seguridad social y se le ponía fin al escandaloso sistema de las AFJP. Quien habla defiende un sistema de seguridad social público inclusivo y que abarque a la mayor cantidad de personas posibles. Quien habla también propicia de esa inclusión de la seguridad social. Que se discuta también la sostenibilidad del sistema previsional. Un debate que la política tiene pendiente en la Argentina porque prefiere los atajos, que decía el diputado Serguini. Prefiere los atajos simples. Discutir fórmula de movilidad y creer que en la fórmula de movilidad estamos definiendo una política previsional. No es cierto y esto nos llevó a fracaso en distintos gobiernos. Pero defiendo la inclusión, pero a la misma manera defiendo la necesidad de que la política se haga cargo de un debate profundo sobre la sostenibilidad del sistema previsional. Es por eso que pido humildad, como dijo el diputado propinante. Humildad. ¿Quién puede tirar la primera piedra en la Argentina en este tema y en otros, cuando privatizaban el sistema de seguridad social o cuando se estatizaba, había sectores de la oposición política argentina, no todos, que se oponían a la estatización de la CFJP? Humildad. Resolvamos el tema de fondo, que es la sustentabilidad previsional y demos el debate de la fórmula de movilidad, lo que el debate merece. No estamos discutiendo el tema de fondo, estamos discutiendo algo muy superestructural. Y en esa línea quiero también agregar y decir, Presidente, que a este proyecto, que lo considero injusto para la defensa del poder adquisitivo de los jubilados, y tendrán razón el oficialismo para defenderlo, no juzgo, conozco a muchos militantes que tendrán su razón en defender esto, pero yo creo que este proyecto es injusto con los jubilados en la Argentina, que va a afectar su poder adquisitivo, que está en un extremo, como estaba en un extremo la fórmula de movilidad del gobierno de Macri en el 2017, que yo voté en contra, porque planteaba una variable de la inflación en el 70% dentro de la movilidad, porque pensaba una economía sin inflación, y iba a un ajuste del sistema previsional por ese lado. Después la macroeconomía explotó, todo lo que sabemos, y esa fórmula terminó siendo beneficiosa para los jubilados, y se la suspende, y se la suspende porque es una fórmula que inflaciona todo el sistema, porque no discutimos los temas de fondo, que es la sostenibilidad previsional argentina. Pero en una línea de coherencia tengo que decir que así como voté aquella fórmula de movilidad en contra, porque creía, y tengo comprobado que ajustó al sistema previsional en el 2018 en 50.000 millones de pesos, y esto lo vemos en los gastos de fórmula contra gasto público primario, comparando la fórmula anterior a la de 2017, también debo decir que esta fórmula de movilidad está en otro extremo, niega y esconde el costo de vida en una Argentina inflacionaria. Puedo discutir que la fórmula de movilidad, esté o no la recaudación, es académicamente, las posiciones son muy diversas. Yo personalmente creo que la fórmula de la recaudación tiene que estar en el debate de la sustentabilidad del sistema previsional, que tendríamos que ir por salario y por costo de vida, como va el mundo, como índice de movilidad de Aveles para defender el poder adquisitivo y que no pierda patrimonialidad frente al salario activo en vigencia. Podemos discutir eso, lo que no podemos discutir o negar que no puede que la ausencia del costo de vida, esto va a afectar al poder adquisitivo de los jubilados, esto no lo podemos negar. Me pueden decir, los salarios no le gana la inflación, lo vamos a recuperar con la variable recaudación, pero para eso se tienen que dar algunos presupuestos. La Argentina tiene que crecer, no lo sabemos. La variable recaudación está compuesta por varias cajas tributarias que terminan haciendo el sistema oscilante, que terminan haciendo el sistema muy impredecible. Tampoco lo vamos a recuperar con la variable recaudación, no es seguro. Por eso nosotros queríamos, haciendo una crítica desde la buena fe y desde la humildad que decíamos al principio, haciéndonos cargo del fracaso de todos en este debate y frente a los jubilados, que lo expresa lo que gana un jubilado hoy con la mínima en la Argentina. Con esa humildad decimos que lo que queríamos poner era una cláusula de garantía, que al final de la historia, si la fórmula de movilidad, sea cual sea, perdía frente a la inflación, se activaba esa cláusula de garantía, se puede discutir si esa cláusula de garantía era para todo el sistema o para las jubilaciones mínimas, nosotros pusimos las jubilaciones mínimas, acepto que es un tema polémico del punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, pero la cláusula de garantía era el corazón, era lo que nos daba seguridad y certeza de que los jubilados no iban a perder, sea cual sea la fórmula de movilidad. Por eso adelantamos nuestro voto en contra de esto, porque va a afectar a los jubilados y al poder adquisitivo, porque no hay ninguna cláusula de garantías, porque no está basado en una apuesta que todavía no existe, que no es objetiva de que se le pueda ganar a la inflación en una Argentina inflacionada. También proponíamos nuestra fórmula de movilidad, incorporar la variante inflación, 34, 33 recaudación y 33 salario, pero lo hacíamos como un intento de incorporar el costo de vida, como también proponíamos cómo recuperamos lo del 2020, cómo recuperamos el año perdido, y poníamos que se tome para establecer las nuevas jubilaciones el piso de lo que hubiera dado la actual fórmula de movilidad en el mes de marzo próximo para atrás. Bueno, distintas alternativas que hemos puesto a disposición del oficialismo en área y con el objetivo de que los jubilados no pierdan. Pero también queremos hacer una advertencia, se piense como se piense de derecha, de centro y de izquierda, lo que no se puede admitir es la variante B y la variante A de la fórmula de movilidad que tiene el proyecto que estamos discutiendo. Si al mes de diciembre se lo confrontan a los jubilados con dos fórmulas, la fórmula B es el sistema de recaudación más el 3%, incrementado en un 3%, frente a la fórmula A que es 50 recaudación y 50 salario. En la fórmula dice que al mes de diciembre se le va a aplicar a los jubilados, Presidente, la variable menor, siempre la variable menor. Quiere decir que si la recaudación es superior a la variante A, corre la variante A. Si la variante A es superior a la variante B, la recaudación más el 3%, corre la variante B. Siempre van a perder los jubilados en diciembre frente a la recaudación y no van a ser parte de los beneficios, de las ganancias como planteaba el objetivo previsional argentino y el debate en la bicameral, pero también pueden perder con el salario que va contra de la jurisprudencia previsional argentina de la Corte Suprema. Eso no se puede votar, por eso nosotros vamos a insistir en el debate en particular, en cambiar esa variable, Presidente, y voy redondeando, vamos a insistir, porque es una variable que recorta derechos, que tía para abajo el sistema, que recorta el incremento de haberes de los jubilados y que no lo podemos permitir. En resumen, das cuenta, Presidente, quiero terminar diciendo que hemos presentado esta observación parlamentaria, estamos tranquilos porque hemos hecho todas las propuestas necesarias al oficialismo para hacer de este proyecto un mejor proyecto, porque queremos defender el poder adquisitivo de los jubilados, que es lo que está en juego, que no hay que perder la memoria y tener coherencia, seamos la postura que tengamos, que creo que la política se tiene que animar por más, y en eso de ir por más, discutir la sustentabilidad a la par de la inclusión de la seguridad social en la Argentina, con la humildad necesaria, discutir las bases, las condiciones, las estructuras de un sistema previsional sostenible, de lo contrario vamos a ir gobierno tras gobierno eligiendo satajo, esquivando fracaso y no discutiendo el sistema de fondo. Mientras tanto, la realidad previsional argentina, Presidente, deja mucho que desear y todos somos responsables de esa situación. Espero que en el debate en particular podamos equilibrar este proyecto en base a alguna de las propuestas que hemos hecho desde la observación parlamentaria. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Contigiani.